Amigas y amigos, es así como vamos a hacer entrega de esta pequeña ayuda al niño Miguel, a la tía Magdalena. Así es como le vamos a hacer entrega de esta pequeña ayuda que le va a servir de mucho a la familia. Para que él, ven mira, él se lo va a comer, miren. Él así es como pues, se siente feliz porque ya le trajimos esta ayuda al niño Miguel. Y como no, también traemos, miren como podemos ver, Miguel, Miguel. Miguel, así es como Miguel está saboreando de estas galletas que le trajimos. Y se siente muy contento, esta ayuda tía. Ahora sí, el niño Miguel se siente también contento porque ya le trajimos esta galleta. Así es como pues, se está comiendo. Gracias a la amiga de San Agustín Chayuco, una paisana que se encuentra allá en la Unión Americana. De buen corazón que nos ayudó con esta pequeña ayuda que le va a servir mucho a tío Alfredo, a la tía Magdalena. Y como no, al niño Miguel, ya que a él pues le gusta la leche. Gracias a Dios, gracias a Dios que ya te va. Sí tío, de nada tía.